Alejandro Gelsmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, más él es una gente, repito, íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad. Eso es muy importante. Entonces, lo de ayer es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Se tapó el asunto. Incluso siempre recuerdo que el Instituto de la Transparencia decidió en un tiempo mantener bajo reserva el expediente de Odebrecht.